Ahora sí, toma carrera Ferreira para que la bola vaya seguramente al área chica. Martín Ferreira, 29 minutos y medio, tenemos de la primera parte 0 a 0, transmite cristal y todas las ruedas repetidoras. Ahí lo manda Ferreira, carga Ángel Rodríguez, la peina entró, Gustiún Rodríguez justo. Matías Rocha, en gran esfuerzo, despeja la pelota, golpe de cabeza de Romero, la juega para Ferreira, le quita desde atrás. Cero Santos, recupera Tealde, la levanta Tealde, nuevo golpe de cabeza de Los Santos, mirá el contragolpe que sacan, son 3 contra 3. Y se viene Elisari que la adelanta, pero enganchó bien, se va al número 8, le manda para la bandeira, le manda para Kevin Méndez, Kevin Méndez está al medio otra vez para la bandeira y justo. Surge Cotuño, sacándola afuera, tiro de esquina de la izquierda para el defensor. Apareció por el medio la bandeira con un vuelto de otra vuelve para el equipo Violeta, metiendo una pelota para Kevin Méndez, después lo pudieron culminar. Pero saca Petróleo, saca un tiro de esquina, veremos si por arriba está el arma Violeta. Ahí centro que va a tomar Luciano Boggio, que no veo mal desde aquí, para el conjunto Violeta, le va a pegar el número 11, de nuevo Ferreira, dice que no se tome los hombres. Ahí centro, el cabezazo, el Isari, gol, 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 gol. Defensor Sporting, a los 30 minutos, luego de un centro perfecto de Boggio de la izquierda, hay un golpe de cabeza y el gol es de la bandeira, que finalmente es el que entra cabeceando contra el segundo palo. Abre la cuenta el conjunto Violeta, Defensor Sporting 1, Deportivo Maldonado 0. Les dijimos que de este estilo de esquina podía sacar Petróleo el equipo Violeta, pues sacó Petróleo, un buen centro mandado del corazón del área, apareció el número 97, la bandeira, para peinar y dejar sin asunto a Guillermo Reyes. La pelota se le metió arriba contra el palo izquierdo, para que Defensor, en la primera llegada que tiene en el partido, se ponga por delante en el marcador. Otro brazo del superfútbol por Cristal, 14'70 y me respira fútbol, respira Cristal. De Silva para Borges, ahí está, tapó Rossi, rebote, Borges, gol, 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 gol. ...de Deportivo Maldonado, Enzo Borges, de arremetida, desporfiado no más, el número 22 la mandó adentro contra el arco de Julio Reyes y Reyes, 38 minutos de la segunda parte, empata Deportivo, que sigue con líder de la apertura, Deportivo 1, Defensor 1. De Rivera llega a Noticias, Enzo Borges, por dos, porque primero remató, lo tapó Rossi en el rebote, el propio Borges fue a insistir, la fue a buscar, este sí vale, la mandó al fondo del arco y Deportivo Maldonado en cuenta el empate. Le queda tiempo todavía, 7 minutos más lo que le dió el árbitro, para buscar la remontada, para buscar ganar el partido, y ahora sí metarse definitivamente en la lucha por el título. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Vivienda comenta Claudio Veiga.